Hola amigos, vamos a continuar con la misión de modo historia de Mortal Kombat 5 Blackout Vamos a ver que tal nos va Acá, eh, partí con un poco pero me sale bronce, así que el video no sale como yo esperaba Así que voy a tener que pensar en algo Ahora vamos a ver si le hacemos bien Adivino el objetivo, completar la misión de BTC, hay muchas cosas y espero a la cabeza Para que el canal no sale, no sale la misión de BTC, hay muchas cosas que nos vamos a dar Aquí estamos hablando de un nuevo Y por aquí vamos a ver Y por aquí vamos a ver Y es una buena Y es una buena Lo completamos en casi 20 segundos. Bueno, espero no ser por ahora, amigos. Bueno, esto es un poco difícil, pero vamos a intentarle una segunda vez. Así que, por favor, hay que estar un poco pacientes. A ver si sale. Vamos a intentarle, pero vamos a ser precisos. No sabió que iba tan bien. Bueno, si no pudimos completar una segunda vez, hay que ser de... Disparo la cabeza y vamos a ver qué nos darán. Un poco de plata, pero hasta aquí le vamos a dejar, amigos. Le damos a armar para ojo del terror. Bueno, ya la intentamos. Una segunda vez no salió, pero esa es la tercera, la vencida. Pues seguimos, por lo menos plata. Ok, amigos, vamos a dejarle así. No olviden darle pulgar arriba, compartirlo, suscríbanse. Así es la primera vez que ves mis videos. Y si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Vamos a usar el arma de caza de recompensas para la siguiente misión. Pero se la vamos a grabar más adelante. Ok, amigos, nos vemos en la siguiente misión. Nos vemos para la siguiente misión. Así que cuídense. Dale pulgar arriba, compartilo, suscríbanse. Si es la primera vez que ves mis videos. Y si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Soy Ángel Nagle, suicide. Y esto no es hasta el top. Hasta entonces, amigos y amigas de la Legión Gamer. ¡Gracias!